Iglesia Filadelfia JB, perfecciona tu vida con la Palabra de Dios Hay una pregunta que yo quería dejar para el final Y es una pregunta que muchos cristianos se preguntan Y muchos católicos se apoyan en esto para defender su idolatría La pregunta es la siguiente mis amados ingenieros Si Dios, es la pregunta, si Dios prohíbe la fabricación y veneración de imágenes Porque Dios lo prohíbe en Éxodo 20, Deuteronomio 5, 8 y muchas citas más Si Dios prohíbe la fabricación y veneración de imágenes Ahí viene la pregunta, ¿por qué ordenó colocar querubines sobre el arca? Esa es una pregunta que muchos se hacen Si Dios prohíbe las imágenes, ¿por qué Dios le dijo a Moisés Ponga dos querubines sobre el arca? Ya voy a hablar del arca porque de pronto no todos saben que es esto ¿Por qué? La otra pregunta ¿Por qué ordenó colocar una serpiente de bronce en el desierto? ¿Por qué Dios hizo esto? Porque Moisés colocó esa serpiente que Dios le ordenó construir Y hay otra pregunta aunque no está en mi estudio pero la hacen también ¿Por qué Salomón cuando construyó el templo incluyó en el templo dos ángeles gigantes con sus alas extendidas? ¿Por qué si Dios prohíbe esto? ¿Por qué él mismo hace esto? Entonces la pregunta Entonces para responder esta pregunta primero tenemos que ir a la soberanía de Dios Que entienden ustedes por soberanía Que entienden que Dios es soberano Que Dios es absolutamente Dios y él tiene el derecho y el poder de dar órdenes y lo que él diga hay que obedecerlo Eso es soberanía Soberano es que Dios hace lo que quiere Y nadie tiene como o por qué reclamarle Porque sencillamente él es Dios y punto Entonces partiendo de la soberanía de Dios Partiendo de que Dios es soberano Entonces lea conmigo La soberana voluntad de Dios Oiga por esa soberana voluntad de Dios Los querubines fueron colocados en el propiciatorio Y la serpiente de bronce sobre el asta Alguien levánteme con toda confianza A los que no tienen idea de cuáles querubines ni de qué arca Porque aquí estamos aprendiendo hermano Levánteme la mano a los que no saben de eso Mire que es una gran multitud Yo les voy a explicar hermano Porque no todos tenemos el mismo conocimiento Vienen unos aprendiendo la palabra A ver les explico La Biblia nos dice En el libro del Éxodo La Biblia tiene 66 libros El primer libro se llama Génesis Y el segundo se llama Éxodo En el libro del Éxodo La Biblia nos dice Que el pueblo de Israel El pueblo judío Que es el pueblo de Dios Estaba esclavo ¿En dónde iglesia? En Egipto Allá duraron esclavos 430 años Bajo un emperador Digámoslo así Que era el faraón El rey de Egipto Ellos eran esclavos allá Por todos esos años ¿Cuántos años? 430 años Pero Dios llamó a ese pueblo Para que sea su pueblo Y envió un libertador Alguien que los sacara de Egipto Y los llevara a la tierra de la promesa A la tierra de Canaán ¿Quién fue ese libertador? Moisés Entonces Dios mandó a Moisés Allá a Egipto Y este Moisés Sacó al pueblo de Israel Con un poderoso brazo de Jehová Mandó plagas sobre esta nación de Egipto Hizo de todo lo que Dios le ordenó Dividió el Mar Rojo Y pasó por en seco Con el pueblo de Israel Hasta la península del Sinaí Allá el pueblo fue liberado De esa esclavitud Pero dice la palabra Que cuando este pueblo Ya estaba en el desierto Para ir al norte A la tierra de Canaán A la tierra prometida Dios no los envió directamente al norte Sino que los bajó por el sur Hasta el monte Horeb Sería bueno que al llegar a la casa Busquen el país de Israel Y vean el mapa Para que lo tengan en la mente Llegando al monte Horeb Que queda en la península del Sinaí Al sur Dios le dio al pueblo Una serie de ordenanzas Una serie de cosas Y les mandó construir Dentro de esas ordenanzas Que es lo que llamamos Los diez mandamientos Le dio la orden a Moisés De construir el tabernáculo Que era como un lugar Donde Dios se manifestaba Al pueblo en el desierto Porque esta península Es desértica Allá no hay nada Es puro desierto Pura arena Y Dios le mandó A construir el tabernáculo El tabernáculo tenía tres lugares Un patio enorme Cubierto de sábanas blancas Ustedes pueden leer sobre eso Eso se llamaba el atrio Y en la mitad había una casa Una casa desarmable Que tenía dos habitaciones La primera era el lugar santo Y la segunda era el lugar ¿Qué? Santísimo En el lugar santísimo Que era el lugar Donde Dios aparecía Que es un cubo perfecto Lado por lado Por altura Perfecto Ahí había un mueble Que era el arca Esa arca Era de oro Era una caja De madera De acacia Cubierta de oro Rectangular Dentro de esa caja Moisés colocó Colocó las tablas De la ley Los diez Mandamientos Que Dios escribió En el monte Ored Eso lo puede leer usted En el libro del exo Allá puso el arca Pero Dios le dijo A Moisés Que tenía que ponerle Una tapa A esa caja Se llamaba El propiciatorio Esa tapa Dios le mandó Construir dos ángeles De oro Tallados Uno así En esta posición Con sus alas Extendidas Mirando al propiciatorio Y el otro Al otro lado De esta manera Ambos querubines Tallados de oro Mirando al propiciatorio Entonces las personas Que defienden La idolatría Dicen Mire Si Dios no quisiera Las imágenes Pues no le hubiera Ordenado a Moisés Hacer estos querubines Esa es la primera La segunda Apoyo De estos hermanos Que les gusta De estas personas Mejor que les gusta La idolatría Es que el pueblo De Israel Cuando estuvo En el desierto El propósito De Dios Era que duraran Dos años Solo en el desierto Durante estos dos años Les dio la ley Y a los dos años Los subió al norte A la tierra prometida A un lugar llamado Cades Barnea Que quedaba frente A la tierra de Canaán Para entrar y tomar posesión Pero el pueblo de Israel Se le ocurrió una idea Y dijeron Oiga antes de entrar A la tierra esta Que Dios nos da Porque no mandamos Unos espías Que vayan Y le den la vuelta A esa tierra A ver que tal es A ver si es tan buena Como Dios dice Que fluye leche y miel Mandémoslo Entonces mandaron Un representante Por cada tribu En Israel Hay doce tribus Para que usted me entienda Aquí en Colombia Tenemos varias tribus Tenemos los cachacos Tenemos los paisas Los santandereanos Y los costeños ¿Alguien me está entendiendo? En Israel hay cuantas tribus Doce Mandaron uno de cada uno A recorrer la tierra prometida Y efectivamente Era una tierra hermosa De frutos De cosas exquisitas Una tierra muy próspera Y cuando regresaron Trajeron una cantidad de frutos Pero entonces Cuando llegaron Desanimaron al pueblo Le dijeron La tierra de verdad buena Muy buena Pero el problema Es que allá hay Unos tipos grandísimos Que son los hijos De Anaxos Man Esos son unos gigantes Esos nos van a pisotear Y nos van a acabar No, no, no Nosotros no podemos Entrar a esa tierra Esa es una tierra Muy peligrosa Es buena Es muy buena Es una tierra ganadera De muchos frutos Pero es una tierra Donde hay gigantes Y nosotros somos Como langostas Como cucarachas Al lado de ellos Y eso a Dios Lo enojó Solamente dos hombres De esos doce Dieron un buen informe Uno es Josué Y el otro es Caleb Los otros diez Se rechazaron Y desanimaron Al pueblo Y entonces el pueblo Dijo no Devolvámonos para Egipto Oiga Dios los saca De la esclavitud Y estos se quieren Devolver a la esclavitud Entonces Dios Se enojó Y les dijo Cuarenta días Recorrieron esa tierra Pero como no me creen Ahora los voy a castigar Por cada día Que duraron Recorriendo la tierra De Canaán Por cada día Los voy a castigar Un año Un año Van a estar en ese desierto Hasta que se mueran Todos los incrédulos Los que no me creyeron Y a esos niños Que ustedes tienen A esos chiquiticos Que dicen Que yo los saqué De Egipto Para matárselos En el desierto Pues a esos chiquitos Los voy a meter Allá Cuarenta años Después Y Dios tuvo Al pueblo Durante Cuántos años Cuarenta años En el desierto Durante esos Cuarenta años El pueblo Sufrió mucho Protestaban Se quejaban Que tenían hambre Y Dios hizo llover Maná del cielo Que tenían sed Y Dios les dio Agua de la roca Que es un cuadro De Cristo Durante ese tiempo Pelearon Alegaban Bataleaban De todo Hasta que a Dios Se le acabó El genio Y mandó Por ira Que tenía Porque yo estaba Enojado Así como mandó Ese huracán Ahorita Y así como mandó Ese terremoto Dios envía Eso es cuando Está molesto Entonces Mandó Unas serpientes Porque en el desierto Que más va a haber hermano Alacranes Escorpiones Serpientes Y arañas Venenosas No hay nada más Entonces empezó Las serpientes A morder a la gente A los rebeldes A los que se quejaban Los mordían Las serpientes Que es un cuadro De Satanás Y les inyectaban El veneno Que es un cuadro Del pecado Entonces La gente empezó A morir Y Moisés Fue ante Dios Y le dijo Señor se me está Muriendo la gente Por favor perdona A este pueblo rebelde A este pueblo pecador Que hago Señor Se me va a morir Todo el mundo Y el Señor le dijo Hazte una Serpiente De bronce Una imagen Que represente Una serpiente Póngala en un palo Alto Y clávela Allá en el desierto Cuando alguien Sea mordida Por una de esas serpientes Por su pecado Que ese pecador Se arrepienta Y mire a esa serpiente Y si mira con fe A esa serpiente Va a vivir ¿Por qué Dios hizo esto? La Biblia nos da la respuesta Y ya la vamos a ver Esa serpiente No era para que la adoraran Esa serpiente Era un cuadro De Jesucristo Que venía A este mundo Para hacerse maldición Por nosotros Para llevar Nuestros pecados Porque la palabra Dice en Isaías 53 Que Él cargó Nuestros pecados Sufrió nuestros dolores La palabra dice Que Cristo se hizo Maldición por nosotros Por eso el cuadro De una serpiente Porque Cristo Venció al Satanás Al pecado Y a la inmundicia Y lo dejó clavado En la cruz del Calvario Y hoy somos libres Del pecado Porque miramos A Cristo Al que murió Por nosotros Entonces hermano Ya que entendió Un poco Lea conmigo Los querubines Con el hasta Con las alas Extendidas Y sus rostros Inclinados Simbolizan El respeto Reverencia Y adoración Que los ángeles Le rinden a Dios En el cielo Fíjese hermano Que los ángeles No están allá En el propiciatorio Así No Los ángeles Están inclinados Mirando abajo El otro ángel Está mirando abajo Que es lo que Dios Quiere simbolizar Que en el cielo Los ángeles Todos hasta los ángeles Más poderoso Todos se postran En su presencia Y adoran Al único Dios Verdadero Porque no hay más Que un Dios El Dios Todopoderoso Que más representan Esos ángeles Los querubines Que son ángeles Con sus rostros Inclinados Nos muestran La manera correcta En que nosotros Los creyentes Nos debemos acercar A nuestro creador Como nos debemos Acercar humildemente Hermano Reconociendo Que Él es el único Dios Que no hay más Lea por favor Éxodo 25 Y versículo 20 Y los querubines Estos ángeles Que Dios Le mandó a hacer A Moisés En el propiciatorio Extenderán Por encima Las alas Cubriendo Con sus alas El propiciatorio Sus rostros El uno Enfrente del otro Pero mirando Pero mirando a donde No oigo No oigo Al propiciatorio Quiere decir Que están que Inclinados ¿Por qué? Porque en medio De esos dos querubines En medio de eso Una vez al año Entraba el sumo sacerdote Solo una vez al año Con sangre El día de la expiación Y derramaba Esa sangre Para que Dios Perdonara Los pecados Del pueblo de Israel Ahí en ese centro Era donde Dios Estaba Ese centro Simboliza El trono de Dios Ahora Si ustedes Quieren ver esto Este simbolismo En vivo Y en directo Solo lean Isaías Capítulo 6 Del versículo 1 al 8 Ahí Isaías Ve el cielo El profeta Ve a Dios Sentado en el trono En el cielo Y ve a estos querubines Pero no de oro Sino reales Adorando a Dios Continuamente Y diciendo Santo 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 Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena de Tu gloria Allá están Los ángeles reales Por eso Dios Le dijo a Moisés Haz el tabernáculo De acuerdo Al modelo Que yo te mostré En el cielo Porque todo Lo que Dios Mandó a hacer A Moisés En el tabernáculo Era una figura Del verdadero cielo De como se le adora Dios en el cielo Levánteme la mano Quien va entendiendo Ahora Lea conmigo La serpiente De bronce En el desierto Es una Yo no oigo nada Una figura Simbólica De la obra Redentora Que nuestro Señor Jesucristo Llevó a cabo En la cruz Para el perdón De nuestros pecados Y la salvación De nuestras almas Juan capítulo 3 Versículo 14 Mire lo que dijo Jesucristo Atienda Mire lo que dijo Jesucristo Como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Oiga pues Como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así es necesario Que el Hijo Del Hombre Jesucristo Sea Levantado Cuando fue levantado Pues en la cruz Cuando lo mataron Para que Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga que La vida eterna Mire el simbolismo A un judío Lo mordía la serpiente La serpiente Venenosa Del desierto A donde miraba A la serpiente De bronce Y que pasaba Vivía No moría Hoy Todo el mundo Está inyectado De veneno De Satanás ¿Cuál es el veneno? El pecado A donde tiene que mirar El pecador A la cruz Donde Jesucristo Se hizo maldición Por nosotros Alguien dirá Pero porque Dios compara A Cristo Con una serpiente Porque Cristo Se hizo maldición El santo De santos El que nunca Pecó Llevó Nuestro pecado Y por eso Se simboliza Con una serpiente Porque Él Llevó Nuestra maldición Nuestro pecado Y murió Por nuestros pecados Para nuestra salvación ¿Alguien entendió? ¿Nunca han visto Un médico Con ese simbolito De la serpiente? Eso es lo que Está diciendo El médico Porque la medicina Alopática Hay dos medicinas Medicina homeopática Y alopática La medicina Alopática Se basa En este versículo De que El que mire A la medicina Va a tener sanidad Este es el simbolismo Espiritualmente El que mira a Cristo A esa cruz Tiene vida eterna Porque se arrepiente Levánteme la mano ¿Quién está entendiendo esto? Eso es lo que Dios dijo Lea por favor esto Entonces volvamos Al tema De la soberanía ¿Qué es soberanía? Que lo que Dios dice Se hace Y nadie puede ¿Qué? Protestar Punto En los hogares Aparte de Dios Obviamente Debe haber alguien Soberano En los hogares ¿Alguien que tenga ¿Qué? La autoridad No estoy hablando Que sea soberano Como Dios Me refiero ¿Hay alguien que gobierna En un hogar? Pues en el mío sí Yo no sé si en el suyo Pero en el mío sí En mi casa Durante los años Que llevo casado Se hace lo que yo ordeno No sé si a usted Lo manejan sus hijos Pero en mi casa No sucede eso En mi casa Se hace lo que yo digo Y nunca mis hijos Se rebelaron Porque ven una figura ¿De qué? De autoridad Entonces cuando yo Llamaba a mi esposa Y a mis hijos Vamos a orar Ellos no decían Ah ya estoy viendo No sé qué Estoy jugando maquinita No quiero No hermano El día que mis hijos Se contesten Eso terminan en la calle Porque yo Doy órdenes Yo no pido favores En la casa Se hace lo que yo ordeno Y punto Amén Yo sé que a alguien Le suena A alguien le suena Las cosas muy militar Hermano Pero así maneje A mis hijos Y mire que belleza De muchachos Sujetos Santos Dedicados a Dios Pero si usted Lo bailan sus hijos Por eso es que está Su hogar como está Es que usted No le puede pedir A un hijo Que si quiere orar Él tiene que sujetarse Y mientras usted Maneje su casa Y usted le esté dando Alimento y techo Se tiene que sujetar Y punto Mijo Y si no le gusta Coja la maleta Mijo Y ábrase Así es que se maneja Un hogar Por eso es que los hijos Hoy hacen lo que se les da La gana Porque como usted Hay que darle libertad Siga dándole libertad Y mire Por qué le llegan Al otro día Por ser tan libertinaje Todo es No, que el niño Hay que darle libertad Mire lo que está pasando Por tanta libertad Mis hijos nunca se me perdieron Porque yo les enseñé Desde chiquitos Que hay que amar a Dios Que hay que respetar a Dios Que hay que orar Que Y vea Ahí van Mi niña ya se me casó Y tiene un esposo Excelente Un hombre de Dios Porque ella no se iba a casar Con cualquiera parecido Tenía que ser un hombre de Dios Porque fue lo que yo la formé Me está entendiendo iglesia Tengan Radicalidad Con sus hijos Para que sus hogares No se les tuerzan Entonces pregunto En el cielo Dios es soberano Ha visto un ángel Diciendo No, yo no quiero orar ahorita No, no, no Lo que Dios manda Sé Y nadie alega Nadie alega El único que se atrevió a alegar Mire donde está Ahora llama a Satanás Entonces ponga cuidado Así Lea conmigo Así como Dios Por su soberana voluntad Porque Él quiere Punto Así como Dios Por su soberana voluntad Ordenó La fabricación De estas figuras simbólicas Eran simbólicas No para que las adoraran Eran simbólicas Por su misma Oiga Por su misma Soberana voluntad Prohibió Grítelo Que prohibió La fabricación Y veneración De imágenes Mire la Biblia Lo dice Al mismo Moisés En el mismo desierto En el mismo tiempo Que le dijo Haga esto A ese mismo Moisés Le dijo esto Escuche Éxodo 20 4 y 5 Que le dijo Dios No Te harás imagen Ni ninguna semejanza De lo que esté arriba En el cielo Ni abajo de la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra No te inclinarás a ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová Tu Dios Fuerte y celoso Que visito la maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y la cuarta generación De los que me Punto Dios dijo Haga estos querubines Haga esta serpiente Pero no vayan a hacer Más imágenes Les queda rotundamente ¿Qué? Prohibido No y el hombre dice No Si Dios hizo querubines Hizo lasta Pues yo también hago Monachos Yo también los hago Yo quiero Y punto Entonces yo le pregunto ¿Son rebeldes? Porque están yendo En contra de la Soberanía de Dios Están pasando por Encima De lo que Dios dice Eso es tanto Como un hijo Al que usted le dice Papá Quiero ir a una fiesta ¿Qué le pasa hermano? No somos cristianos ¿Acaso? ¿Cuál fiesta? ¿De qué me está Hablando usted? Es que me quiero Ir a rumbear Vengo mañana No, no, no Mijito Olvídese Usted no puede Hacer esto Le queda prohibido Y el chino dice Pues no Viejo ¿Qué le pasa? Olvídese Ay Juchito este Hasta luego Pues entonces Mijo Arranque de una Para su fiesta Con su maleta Porque está pasando Por encima de mi Autoridad ¿Alguien me está Entendiendo? Usted llega a la casa Y el chino Está fumando Y esa sala Huele a humo ¿Usted qué le pasa? No, yo ya tengo edad Para fumar ¿Qué le pasa mijo? Esta no es su casa Compadre Esta es mi casa Si usted quiere fumar Entonces arranque mijo Cómprese una casa Y vaya Destruya su vida Pero aquí Mientras yo sea El jefe De esta casa Me respeta Mi hogar Y punto Esto no tiene Discusión Entonces el día Que el niño Le dé por llegar Con la novia Y le dice Papá que pena Voy a fornicar Con mi novia Ya salgo Entonces hágale mijo Para que no se ponga bravo Si quiere Avíseme Le llevo Un poquito de hielo Y un poquito de champaña Para que la pasen Chévere Que desgracia Con padres Que no tienen la autoridad Para meter a sus hijos En cintura Amén iglesia Ponga atención A lo que le estoy enseñando Los querubines Oiga pues Lea conmigo Los querubines Jamás Fueron objeto De veneración Usted nunca vio Al pueblo de Israel Adorando a los querubines Primero que todos Los querubines No estaban pidiendo Que los alabaran Ellos estaban que Alabando a Dios Nunca los querubines Fueron objeto De veneración Pero oígame esto Mientras que La serpiente De bronce Cuando comenzó A ser venerada Por el pueblo de Israel Dios que mandó hacer La mandó destruir Porque el pueblo de Israel Llegó un momento En que cuando se murió Moisés Ya Josué murió Ellos empezaron A adorar a la serpiente Que Dios había mandado hacer Y empezaron A rendirle culto Cuando Dios Se dio cuenta De esto Que mandó hacer Con esa serpiente La destruyó Oiga pues Segunda de Reyes Segunda de Reyes 18.4 Mire lo que hizo Dios Él Dios Quitó Los lugares altos Le dio la orden A un rey Al rey Ezequías Quebró las imágenes Cortó Los símbolos De acera Todo eso Yo le enseñé Y que más hizo Hizo Ayúdeme iglesia Hizo que Pedazos Que La serpiente De bronce Que había hecho Moisés Porque Dios Le dijo Rómpame esa imagen Porque hasta Entonces Le quemaban Incienso Los hijos De Israel Y la llamó Neustán O sea Dios Dijo Este pueblo Se me está Que Corrompiendo No quiero Idolatría Destruya esa imagen Oiga Dios Le dio la orden De hacerla Y luego le dio La orden de Destruirla Porque la mandó A destruir Porque la gente Se había vuelto Que Idólatra Dios no quiere Las imágenes Hermano Ahora Lea conmigo Por tanto Utilizar Estos pasajes Para argumentar La falsa doctrina De la veneración De imágenes Es completamente Contrario A la palabra De Dios Cuando la gente Le dice Es que Si Moisés Lo hizo Yo lo voy a hacer Eso es contrario A la Biblia Mijo Porque usted Está pasando Una orden Que Dios Dio Mire lo que Dice Pablo En primera De Timoteo Primera De Timoteo Capítulo 4 1 Que dice Pablo Pero el Espíritu Dice claramente Que en los Postreros Tiempos Algunos Apostatarán De la fe Porque la gente Hace lo que Se le da la gana Porque pasa Por encima De la Biblia Porque pasa Por encima De lo que Dios dejó Escrito Por escuchar A quien Yo no oigo Por escuchar A quien A espíritus Engañadores Y a doctrina De demonios Entonces le dice No Hágale No mire Si el Papa Francisco Santificó Ese muñeco Ese Cristo Que le faltan Los brazos No sé si vieron Ustedes en las noticias Pues entonces Yo porque No lo voy a hacer La razón Es que la gente En vez de obedecer A Dios Está obedeciendo A quien A los hombres Resulta inútil Iglesia Resulta inútil Tratar de convencer A alguien Que vea Lo que no quiere ver O que oiga Lo que no quiere oír Hermano Hay gente Que por más Que usted le insista Usted le va a dar El estudio Que yo le mandé Tiene infinidad De versículos De la idolatría Pero por todos lados Lea todo El sermón Que yo escribí Léalo Y va a ver Que la gente Le va a decir No pues si Ahí si dice La Biblia si lo dice Pero no No, no, no hermano Yo nací En la religión De mis padres Y en esa me moriré Pero hermano Mire la Biblia dice Que lo que usted Está haciendo Es prohibido Si, si, si Pero el Santo Padre Lo aprobó Y lo que diga Él está bien Hermano La gente le obedece Más a los hombres Que a Dios Porque no quiere Ver Y no quiere Que oír Se cumple esta escritura Mateo 13, 14 Mire la escritura Que se cumple De manera Que se cumple En ellos La profecía De Isaías Que dijo De oído De oído Oiréis Y no entenderéis Y viendo Veréis Pero no percibiréis ¿Por qué? Porque la gente Oye pero no quiere Obedecer O porque ve Pero no quiere Obedecer Porque el corazón De este pueblo Está que Engrosado Están duros Están cauterizados Con sus labios Perdón Con sus oídos Oyen pero pesadamente Ahí si Ahí dice Pero no No me moleste No me moleste Sabe que Yo no quiero más Su amistad No me vuelva a hablar Yo corto con usted Oyen pesadamente Han cerrado sus Ojos Ellos mismos Los han cerrado Para que no vean Con sus ojos Y oigan Con sus oídos Con el corazón Entiendan Se conviertan Y yo lo sane Que lo que Dios dice Ahí no hay nada Que hacer ahora No hay peor sordo Que el que no quiere Que como Dios decía Que saco Con mandarles Un aguacero allá Para que Será que porque los mojé Ya se van a arrepentir No se van a arrepentir nunca Porque aman la idolatría Aman más al hombre Que a mí No me obedecen a mí Aman más a uno Que está enseñando Lo que yo no mandé Está enseñando Lo contrario De lo que yo ordené Aman más a ese hombre Que les está enseñando Las herejías La mentira Me amaran a mí Me obedecerían Pero que hago ahora Para que los mojo No van a cambiar Por más aguacero Que les mande Nunca van a arrepentirse Porque es gente dura Es gente terca Es lo que Dios Está diciendo acá Y termino con esta cita Hermano Cuando alguien decide Voluntariamente Cerrar su corazón A la palabra de Dios Y enfatizo la palabra Voluntariamente Esa persona que Ha labrado Su propio que Destino Ella ha querido esto Pues entonces No vaya a protestar El día En el juicio final Cuando Dios Lo condene Al infierno No vaya a decir Pero por qué Me va a mandar Al infierno Si yo iba a misa Si yo le ponía velitas Dije precisamente Por eso Porque yo le pedí Le ordené Que no hiciera esto Y usted lo hizo Y usted se rebeló Contra mí Y por más que le hablaron Y le dijeron Y su familia le habló Y ese pastor Al que usted Lo maldijo A ese pastor Abraham Tanto que le dijo Usted no quiso hacer caso Entonces No vaya a chillar Cuando llegue El día del juicio Mire lo que dice Lucas Lo que dice Juan Perdón Vamos a ir a Juan De una vez A Juan 9 24 Y mire lo que dice Entonces Volvieron a llamar Al hombre Que había sido ciego Y le dijeron Da gloria a Dios Nosotros sabemos Que este Jesús Es un hombre pecador Entonces el ciego Que había sido sanado Dijo Ya le explico Si este es pecador Yo no lo sé Una sola cosa sé Que habiendo yo sido ciego Ahora veo Y le dijeron Los fariseos Los judíos Que te hizo Como te abrió los ojos Y el ciego dijo Ya os lo he dicho Y no habéis Querido oír Están sordos ustedes Porque lo queréis oír otra vez Queréis también Vosotros haceros sus discípulos Y le injuriaron Y le dijeron Tú eres un discípulo Tú eres su discípulo Pero nosotros Discípulos de Moisés Somos Nosotros sabemos Que Dios Ha hablado a Moisés Pero este Jesús No sabemos De donde sea Respondió el ciego El que había sido sanado Y le dijo A los fariseos Pues esto es lo maravilloso Que vosotros no sepáis De donde sea Jesús Y a mí me abrió los ojos Y sabemos que Dios No oye a los pecadores Pero si alguno Es temeroso de Dios Y hace su voluntad A ese si oye Dios Desde el principio No se ha oído decir Que alguno Abriese los ojos A uno que nació ciego Si este No viniera de Dios No podría hacer Nada Nada podría hacer Respondieron los judíos Y le dijeron Naciste de todo en pecado Le está diciendo al ciego Tú ciego Naciste en pecado Y nos enseñan a nosotros Y lo expulsaron Oyó Jesús Que el ciego El ciego que había sanado Había sido expulsado Y hallándole Jesús Le dijo ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre Que había sido ciego Respondió y le dijo ¿Quién es Señor Para que crea en Él? Y Jesús le dijo Pues le has visto Y el que habla contigo es Y este hombre le dijo Creo Señor Y le adoró Y dijo Jesús Para juicio he venido A este mundo Para que los que no ven Vean y los que ven Sean cegados Oiga pues hermano Este hombre ciego Que el Señor sanó Le estaba dando clases A los teólogos de su época Este hombre ciego Veía más Que los mismos Que tenían los ojos sanos Hermano No hay peor Sordo Que el que no quiere ir Oír Y no hay peor ciego Que el que no quiere ver Aquí tenemos a este hombre Diciéndole a este A este A estos fariseos Yo nací ciego Pero ustedes están Más ciegos que yo Porque yo Con mi ceguera Encontré a Jesús Mientras que ustedes Con sus ojos buenos Se van a ir al infierno Por rechazar Al único que da la vida Cristo Jesús Nuestro Señor Recuerda que puedes Seguirnos en las redes sociales A través de Facebook Twitter Y en nuestro canal De Youtube Búscanos Como Iglesia Filadelfia JB Búscanos en las redes sociales ¡Gracias!